Sé que nunca te van a querer igual que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz por mi error te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó y le vas a contestar que no fui yo La persona que soñabas porque ella estará ahí Escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando la beses con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos se haremos Siempre el uno para el otro aunque sonríes y digas que no es cierto Soy tu vida